Más de tu amor quiero sentir en mí, más para así poder vivir feliz. Más de tu aliento que se imprena en mí, más de esas cosas que me haces sentir. Más de tus besos quiero más, de tus ansias muchas más, Más de tu amor dulce abonía, vida mía, quiero más, De la gloria de sentir en mí, tiernos momentos de dulce ilusión. Más de tus besos quiero más, de tus ansias muchas más, Quiero muchas, muchas más. Más de la gloria de sentirte en mí, tiernos momentos de dulce ilusión. Más de tus besos quiero más, de tus ansias muchas más, Quiero muchas, muchas más.